Si es primera vez que estás por aquí te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos vas a ayudar muchísimo a que día con día podamos crear más contenido para que España envía cuarto lote de 499.200 dosis de vacunas a Nicaragua. España ha donado a Nicaragua 1.130.020 dosis de la vacuna AstraZeneca para inmunizar a 650.010 nicaragüenses. El gobierno de España entregó la madrugada de hoy 499.200 dosis de vacunas de AstraZeneca a Nicaragua como parte de la ayuda que brinda a los países en vía de desarrollo, a través del mecanismo COVAX. Las vacunas fueron recibidas por la ministra de Salud, Marta Reyes, la exministra y asesora presidencial, Sonia Castro, la representante de OMS y OPS en Nicaragua, Ana Treasure, el encargado de negocios de la Embajada de España, Jaime Ramos, y el delegado de UNICEF, Antero Almeida. Con este cuarto lote, España ha donado a Nicaragua 1.130.020 dosis de la vacuna AstraZeneca para inmunizar a 650.000 nicaragüenses. El gobierno español se había comprometido en donar a Nicaragua un total de 1.132.420 de vacunas a través del mecanismo COVAX. Verónica Chávez sale del hospital, Miguelito Mora sigue en cuidados intensivos. La periodista fue dada de alta después de batallar por su vida en el hospital desde el 19 de septiembre. Miguelito continúa en UCI. La periodista Verónica Chávez, esposa del exdirector de 100% Noticias y ahora preso político Miguel Mora, salió la tarde de este sábado, 25 de septiembre, del hospital Vivian Pelas, de Managua, tras seis días de luchar contra el COVID-19. La información fue confirmada por el medio de comunicación que, a su vez, resalta que el hijo de los periodistas, Miguel Alejandro Mora Chávez, de 21 años, continúa en la sala de unidad de cuidados intensivos, UCI, del centro hospitalario por complicaciones relacionadas al virus. F.S.L.N. y Camino Cristiano inician campaña electoral en Managua. El gobernante Frente Sandinista, utilizando los recursos del Estado, inició este sábado su campaña electoral con tres actividades. La entrega de 150 viviendas del programa gubernamental Bismarck Martínez en el barrio Villa Jerusalén. La entrega de títulos de propiedad y paquetes alimenticios a familias vulnerables. Las tres actividades simpatizantes sandinista, con camisetas y banderas rojinegras para realizar proselitismo político, una de ellas fue dirigida por la alcaldesa Reina Rueda, la que elogió al dictador Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Otro de los partidos políticos que inició su campaña electoral fue Camino Cristiano, CC. Esta organización que dirige Guillermo Osorno, aliado del Frente Sandinista, fue el único partido que realizó una concentración pública en un hotel capitalino. Contrario a las elecciones anteriores, este año no hubo caravanas, ni caminadas, ya que el Consejo Supremo Electoral obligó a las siete organizaciones a comprometerse a desarrollar sus campañas totalmente de forma digital, para evitar contagios.